Congresista, la tengo al aire. Muy buenas noches. Ex-congresista. Hola, Mávila. ¿Cómo está? Buenas noches. Disculpa que no pueda ir a tu entrevista ya en el canal, porque de noche no puedo salir por todavía la afección que tengo. ¿Cómo ha tomado usted...? Pero estoy acompañándote desde mi casa. Y usted ha sido una de las personas que más se ha pronunciado respecto a estos problemas que hay en el fujimorismo. Yo decía al inicio del programa, cuando hacíamos esta revisión de fotografías, la historia de Alberto Fujimori como político, ¿acaba aquí? ¿Acaba con el perdón otorgado por el presidente Kuczynski? ¿Él, como muchos dicen, se dedicará ahora a cuidar a sus nietos? ¿O como otros piensan, será un asesor en la sombra del fujimorismo y es el llamado a reconciliar a sus hermanos? Yo creo que lo segundo es mejor. Él está llamado a reconciliar a sus hermanos porque el presidente no vive tranquilo pensando entre el dilema que hay entre Keiko y Kenji. Yo creo que a estos muchachos tienen que pensar más fuerte y apoyar a su padre para que esté tranquilo entrando a la reconciliación. Nada en la vida es imposible, nada. A diferencia de lo que nos ha contado el doctor Paco Castillo, ¿usted cree que Alberto Fujimori todavía cree en que Keiko puede ser la candidata para las próximas elecciones, la candidata del fujimorismo reconciliada con su hermano Kenji? Yo creo que sí, definitivamente. Ella ha hecho un trabajo muy grande, ha estado ya en dos elecciones y, como se dice, criadamente a la tercera va la vencida. Y le deseo todo el éxito del mundo. Pero lo principal, ya que el presidente tiene libertad y parte de su salud recuperada, es la felicidad que le van a dar los hijos de estar de nuevo juntos y tratándose bien y sacando adelante fuerza popular. Usted visitó a Alberto Fujimori en la clínica Centenario antes de que se anunciara el indulto. Lo visitó temprano, por la tarde empezó a correr ya los primeros rumores sobre la posibilidad de que fuera indultado por el presidente Kuczynski. ¿De qué habló con el presidente o no hablaron? ¿Cómo lo vio en ese momento? ¿Estaba esperanzado? ¿Él esperaba el perdón presidencial o no se tocó el tema? No, no hablamos de su libertad. Hablamos de cosas que habíamos hecho juntos durante dos años que yo fui ministra en su gobierno. Y yo siempre he tratado de no hablarle de política al presidente, sino de recordarle anécdotas agradables, donde el presidente se reía y bueno, pues, y un día me dijo, vamos a escribir mis memorias y usted me va a ayudar. Encantada, le dije, presidente, porque yo tengo muchas anécdotas que contarle, quizás que usted ya se ha olvidado. No me dijo, pero lo bueno sería recordarlo y escribir juntos ese libro que quiero hacer sobre mi vida. ¿Usted fue candidata por el FREDEMO, si no me equivoco? Ah, ya ni me acuerdo. Ah, porque tengo alguna ayuda a memoria en el FREDEMO. Fue regidora, perdón, regidora por FREDEMO. Sí, sí, sí. En el año 89. Al 99 ya era una fujimorista y ha sido una de las más cercanas a Alberto Fujimori y de las que ha salido siempre a hablar y a decir lo propio, sin temor a ninguna crítica. ¿Cómo se convierte en fujimorista? ¿Y por qué? Mire, yo no conocía al presidente Fujimori hasta el día que juramenté como ministra. Yo me encontré de casualidad, me equivoqué y entré por la escalera que no era la correcta para la juramentación, me seguí de frente y terminé en la puerta de su cuarto. Y el presidente me dijo, señora, ¿qué hace usted acá? Yo soy la señora Cucuriza, le dije, discúlpeme, he equivocado. Ah, usted va a ser la ministra de la mujer, me dijo. Ahí nos conocimos. Y desde ese momento entré a una empatía muy, muy grande con el presidente, porque si hay algo que me caracteriza durante todo este tiempo es serle fiel al presidente Fujimori, no para nada la deslealdad con él. A mí me llama la atención, muchísima la atención, que tres congresistas hayan abandonado al presidente Kuczynski. Primero lo defendían como unos leones y cuando supieron lo de la libertad del presidente Fujimori, se retiraron del parlamento. Qué feo. Verdaderamente uno tiene que ser leal en las buenas y en las malas. Y si el presidente se equivoca, con mayor razón no dejarlo, sino aconsejarlo de que no se sigue equivocando. Y creo que esas tres personas que han salido del Congreso y que ya no son del partido de gobierno, pueden tener la oportunidad de regresar y seguir ayudando a su presidente. Correcto. No le voy a quitar mucho tiempo más. Tengo solo dos preguntas. La primera es cómo ve el futuro de Fuerza Popular. Se ha pronunciado muy fuerte contra el congresista Becerril, por ejemplo. El congresista Becerril que ha criticado y que habló de un proceso disciplinario para aquellos parlamentarios que se opusieron a la vacancia del presidente Kuczynski. Bueno, yo creo que todos esos congresistas explosivos tienen que bajar un poquito en su tono de voz y sus declaraciones. Porque cuando uno pelea, uno insulta, uno no avanza. Definitivamente uno tiene que tener la tranquilidad para poderse entender. Lucha, ¿está de acuerdo con lo que hizo Kenji Fujimori, el tema de la negociación? Bueno, la decisión es de él. Yo no conversé para nada de esa decisión que tenían. Converso muy poco con Kenji. Pero una vez tomada, ya tiró para adelante. Y él me dijo en la clínica, yo antes que político, que congresista, que cualquier cosa, me dijo, soy hijo y lo que quiero es la libertad de mi padre. Sí, correcto. Antes de terminar, simplemente preguntarle, ¿se justifica una casa como la que está ocupando hoy Alberto Fujimori? Sí, porque ya me vas a dejar sin aire. Dicen que la está... Yo creo que el presidente no se siente bien ahí. Ajá. Definitivamente él es una persona que cuando yo lo visité... ¿Ah? No, dicen que hay amigos que están pagando el alquiler de esta vivienda que es enorme, la hemos visto con piscinas, cinco baños, cinco dormitorios. Sí. Pero usted dice que él no está cómodo. Mire, creo que yo conocí al presidente Fujimori cuando lo visité ahí en... Yo, por lo que lo conozco, creo que no. Definitivamente. Cuando yo lo visité en Chile, también estaba en una casa igual pagada por el ingeniero Kruger, que, dicho sea de paso, fue uno de los mejores amigos que tuvo el presidente Fujimori. Lo atendí en todo, en medicinas, en alimentación. Es decir, yo nunca vi tanta lealdad como la de Germán Kruger hacia el presidente Fujimori. Y él estaba en una casa muy grande y él escogió una pieza más chiquita, ¿no? Para no usar la calefacción y gastar mucha electricidad. Entonces, yo no me imagino que el presidente esté del todo contento y va a ver usted que me voy a tener la razón, que pronto se va a mudar a un sitio más tranquilo, más humilde, porque a él no le gusta una situación así. Igualmente, el departamento que ocupaba en Chile, también dado por Germán Kruger, era chico, pequeño, con sus comodidades, pero él no quería grandes casas ni grandes cosas, a pesar de que Kruger le decía, presidente, vive en una casa más grande. Entonces, no me lo hago al presidente así. Yo creo que debe haber tomado esta casa por la privacidad del sitio, ¿no? Y por la poca influencia que hay para que la gente entre. Y, bueno, espero que el presidente elija dónde vivir muy prontamente. Perfecto. Lucha, muchas gracias por esta comunicación que continúa la recuperación. Le agradecemos que nos haya atendido esta noche y nosotros hacemos una pausa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!